Hermano, ya que me vas a preparar de comer, me dijiste que hoy me ibas a hacer algo muy, 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 pero muy, muy rico Morita, mira, para empezar, quiero que mires como se cocina y quiero que aprendas porque yo no te voy a durar toda la vida, ¿vale? Eso me decía mi mamá Morita ¿Y eso me decía mi mamá? ¿Ustedes son mamás les decían eso? Entonces Es una frase de mamá ¡Alien, eres una mamá! Así es ¡Alien te has convertido en mamá! Yo soy mamá, Morita, yo de día soy bebé, de noche soy mamá Eres mamá luchona Así es, Morita, porque ya estoy solo, pero bueno, solo con mi, pero bueno, Morita, para empezar A ver Vas a tener que ponerle salsita al pollo, pa, 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 pa Con un poquito de salsita de tomate y mayonesa, está más que bien Pero eso es mayonesa, eso es mostaza, la mayonesa es mayonesa No, bueno, mostaza, perfecto Entonces luego vamos a poner el sartén encima, el pollo encima del sartén y lo vamos a calentar a 40.000 grados Celsius, ¿vale? Vamos a esperar 40.000 minutos Y vas a ver cómo se empieza a poner doradito, ¿ya ves? Oye, Ale, pero 40.000 minutos dura mucho Ale, ¿y el pollo? ¿Te acabas de comer mi pollo? Ale, yo no me comí ningún pollo, te lo prometo Bueno, Morita Ni modo, te has comido el pollo Vamos a hacer una carne Yo no me comí el pollo, Ale Ale, me salgaste Me frío Ay, Dios mío, salte, salte, Morita, salte Ale, ¿por qué me has hicido esto? ¿Por qué me encierras ahí? ¿Por qué no quieres que sea tu hermana? Morita, te estoy enseñando a cocinar y lo único que haces es dañarme la cocina Presta atención, por favor Está bien, está bien, Chef, ¿vale? A ver Vas a poner nuevamente una carne encima del sartén Y la vas a... Dios, me acabo de quebrar el cuello Pero bueno, no pasa nada No te preocupes, ahí está Como ya no tenemos salsa porque la hemos gastado en todo el pollo, así seco, sin nada Ok, pero ¿cómo la pones? Ah, sí, perfecto Ok, ¿y qué más haces? Y ya, cómetela Pero ¿dónde está la carne? No la veo, Ale Morita, pero si te la acabas de comer No es cierto Oye, y si me preparas a mí, aquí, mira Bueno, ni modo, te voy a preparar a ti Por favor Para empezar, se condimente con... con... con salsas Luego, después de que se condimente con salsas Ya, salsita, échame eso, mira Ale, Ale, Ale Siento el incendio Morita Ale, estoy incendiándome No, 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 no No te vuelvo en mi vida A enseñar a cocinar, Morita Ya tú ves como te defiendes, Morita Pero Ale, eso yo lo cociné, no lo cocinaste tú Morita ¿Y sabes qué pasa si tú no aprendes a cocinar? ¿Qué pasa? Cuéntame Mamá Luchona, cuéntame ¿Qué pasa? Te conviertes en zombie porque no comes Así es, Morita Eso le ha pasado a todos los niños Que no aprenden a cocinar, se convierten en zombies Eso quiere decir Ale Que los zombies en el mundo Son porque no han comido Eso quiere decir que la gente que no tiene para comer Se va a convertir en zombie, Ale ¿Qué estás diciéndome, Ale? ¿Qué estás diciéndome? ¿Qué yo le hice? Tú me acabas de decir eso, Ale Eso no estará Pero bueno, Morita ¿Qué has pedido? Ale ¿Dónde estás? Mira dónde estoy Mira dónde me dejaste Te has subido al techo, Morita ¡Bájate! ¡Me voy! Oye, Ale, no sé qué pedí ¿Quieres ver? Sí, Morita, pediste esto y pediste dulces, Morita Yo no pedí... Ale, yo pedí bolsas ¡No! ¡Ale! ¡Dios! ¡Te mandé al chorizo! Oye, Ale, ¿sabías que se podían pedir huesos? ¿Se pueden pedir huesos? No, pero si este hueso es el que yo tengo acá El que yo traje primero ¿Tú lo trajiste? Sí, 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 sí Ah, no se puede pedir huesos ¡Qué estafa! Bueno, Ale, entonces Me voy a convertir en zombie Porque no he comido Y todo lo hago Así es, Morita Mira si... Así es, Morita Si tú dejas que llegue la noche Te vas a convertir en un zombie, Morita Si no comes nada Entonces No voy a comer nada Por dos días Y me voy a dormir Así que acompáñame, Ale Porque vamos a ver si esta historia La segunda historia de Howling Se hace realidad Porque sabes que las historias de Halloween Dejan de ser historias Cuando Ale y Mora Las cuentan Tan, tan, tan Ale, me siento rara ¿Cómo que no? Morita Nos hemos comido durante dos días, Morita Ale Ale, esto ha funcion... Creo que funcionó contigo Te comió un niño en zombie ¡Ay! Morita ¿Tú también te convertiste en zombie? Yo también ¿Cómo? ¡¿Qué?! ¡Soy zombie, Ale! ¡Como convertimos en zombies! Morita Nos hemos convertido en zombies Ale Si me ven todos los... Todos los órganos de dentro ¡Mira! Te recomiendo que no lo mires a detalle, Morita ¿Por qué? Da mucho miedo Está bastante turbio Pero está muy turbio Ale Se te ve el cerebro Y tú no tienes cerebro Porque eres tonto Morita Lo que pasa es que yo siempre me hice pasar por tonto Yo siempre me hice pasar como una persona que no sabía Pero yo en el fondo soy Steve Hawkins Estoy Yo soy ¿Cómo se llama este otro? A ver, dime ¿Cuánto es 5 por 5? 5 por 5 es 10 Exactamente No tiene cerebro ¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¿A dónde vamos a ir? No sé, ahora somos zombies Debemos hacer cosas de zombies ¿Qué hacen los zombies, Ale? Morita ¿Qué pasa si funciona? ¿Qué pasa si se fusiona? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 Ah, sí, es que a veces a papá se le pone rara la habitación y se le cae la piscina No sabía eso Bueno ¿Qué vas a decirme? ¿Qué pasa si se funciona? Si se fusiona un zombie con un murciélago Oh, vamos a ver ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! Morita, vamos a explotar dos títulos ¡Wow! ¡Sí! No te preocupes, ese también lo hacemos mañana ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Sígueme, 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 sígueme Morita, aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Lo tengo, Morita! ¡Cómelo, cómelo tú, cómelo tú, cómelo tú! ¡Cómelo, cómelo tú! Ahora estoy un zombie murciélago ¡Ale! Esto es súper increíble ¡Wow! Morita, esta es la cúspide del poder, Morita Oye, ¿Ale qué es cúspide? Cúspide Se dice que es cúspide Se dice que es cúspide Se dice que es cúspide Se dice que... Y eso es cúspide, Morita ¡Ale! ¡Te fuiste volando! ¡Ale, vuelve! ¡No! Se me acabaron las alas Yo te veo con Dalas, Ale Sí, Morita, pero yo no las veo Y entonces ya se me quitan y me muero Ah, bueno, pero vamos a casa que está lloviendo Y soy un zombie que se puede enfermar con la lluvia Oye, Morita, tú ya no te puedes enfermar con nada O sea, si tú eres consciente Los zombies ya son muertos ¡Que revivieron! Es cierto A ver, a ver, intentemos... Me voy por TNT Ven, sigo, sigo, sigo Morita, tú en serio quieres experimentar ¿Qué pasa si un zombie se explota con TNT? ¡Ahí hay un tercer título! ¡Buenísimo! ¡Jajaja! ¡Ale, ya basta! ¡Buenísimo! ¡Piénsa lo bien, Morita! Bueno, pues ya no tenemos otro video En donde el zombie se convierte en vampiro En donde el zombie se explota con TNT Así es, Morita, mira, escucha esta canción tan bonita Ya basta, por favor, ya basta, por favor ¡Alta! Entonces sabes que podemos hacer Ale ¿Por qué no vamos con el oso y vemos si el oso Ataca al zombie Perfecto Morita Allí hay otro tectudo Pero bueno, vamos ¡Pasa! ¡No puedo decirle a mi, no puedo decirle a mi, no puedo decirle Oye ¿Y si nos comemos al oso? ¡Vamos Morita! Aquí una semana de comer Morita están gastando ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el oso? ¿El oso? ¿Oso? ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Qué bien! ¡Morita, qué chorizo! ¡Qué! ¡Qué chorizo! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Corre! 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 ¡Otra semana de videos! ¡Corre! ¡Otra semana de videos! ¡Vamos! ¡Corre Morita! ¿Qué pido acá? ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale cuántos videos tenemos ya! ¡No sé Morita! ¡Pero eso es totalmente nuevo! ¡A ver! ¡Esperate! ¿Qué le quieres hacer? ¿De qué vas a hacerle? ¡No puedo! ¡Yo no puedo salir! ¡Sí no! ¡Tú no salgas! ¡A ver si salí! ¡A ver! ¡Ahorita! ¡Ahora! ¡Ahora en vez de salir Carré salen huesos Morita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué es! ¡Ale! ¡Ay Morita! ¡Ale! ¡Esto es increíble! ¡Convertir de zombie nos dio tantas ideas! ¡Que ahora! ¡Así es! ¡Sí! ¡Prepárense para la semana de videos! ¡Ay ahora somos zombies! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!